Hola, soy Cristina, me llamo Cristina Estevez. Bueno, vivo en Madrid y tengo dos hijos, estoy casada, tengo dos hijos, pequeños. Bueno, del que voy a hablar, del proceso que voy a hablar es del de mi padre. Mi padre se llamaba Rafa, ha muerto hace tres meses, el 19 de octubre. Y bueno, él estaba viudo, tenía 79 años, hubiera cumplido 80 justamente, esto hace unos días, y estaba viudo desde los 43 años. A los 43 años murió mi madre, de cáncer también. Y bueno, tengo tres hermanos, somos cuatro. Cuando mi madre murió, yo era la mayor, tenía 12 años, y mi hermano, que es el más pequeño, tenía cuatro. Y mi padre, que era cantero desde los 5 o 6 años, ha sido cantero en la sierra segoviana, pues decidió que, bueno, pues que nos iba a sacar a todos adelante, en solo. Y durante todos estos años, pues ha estado haciendo de todo para sacarnos adelante, trabajando continuamente. Y bueno, tiene ocho nietos, de los cuatro que hemos tenido, pues ocho nietos tiene, y disfrutaba mucho con ellos. Era una persona muy activa, muy, muy activa. Bueno, de hecho, era casi hiperactivo. Como le decía una de mis nietas, decía, abuelo, tú eres hiperactivo, porque no paraba. Le gustaba mucho hacer cosas con las manos. Era una persona que no había ido al colegio. Entonces, lo que más le gustaba a él era hacer cosas con las manos. Era, bueno, le llamábamos MacGyver, porque todo tenía inventos, y le gustaba mucho hacer todo tipo de obras y de inventos y pequeñas cosas. Y le gustaban mucho los animales. Y sobre todo, y sobre todo, Benidorm, la playa de Benidorm. Ese era su descubrimiento que le cambió la vida hace algunos años. Cuando ya se jubiló, a los 60 años, descubrió otro mundo que no tenía nada que ver con Segovia y que yo considero que tiene que ver mucho con la apertura que él tenía de mente y de corazón para todo el proceso que luego ha vivido. Él descubrió que había otro mundo y que había otra forma de ver la vida que no era la que había en su ciudad, en Segovia. Entonces, eso creo que le ayudó. Y, bueno, eso es un poco así el contexto de... Él vivía en Segovia. Él vivía mucho tiempo en Benidorm, estuvo viviendo muchos tiempos en Benidorm porque le gustaba muchísimo. Entonces, se alquilaba algún apartamentito, alguna cosa allí y vivía lo que... En verano no, en verano se iba a Segovia porque le gustaba mucho Segovia en verano porque hacía fresquito. No le gustaba el hacinamiento de la gente. Entonces, durante casi todo el año vivía en Benidorm, pero se venía en Segovia. Y, bueno, pues... Así es un poco el contexto de mi familia. Yo soy la mayor, de todos los hermanos, y el pequeño somos tres chicas y un chico. Y el pequeño es el chico, que se llama Rafa, mi hermana Maricruz, va detrás de mí, Raquel y Rafa, que se llamaba como él, como mi padre. ¿Cómo se convirtió en Segovia? Entonces, hace... En octubre, en septiembre-octubre de 2010, o sea, el proceso ha durado dos años, todo el proceso, tuvimos que ingresar, se ingresó porque tuvo un cólico y era un cólico de vesícula y le tuvieron que quitar la vesícula. Tuvimos muy buena suerte de que una doctora que vio una de las pruebas era una especialista en hígado y vio que había una mancha sospechosa en el hígado. Todo esto fue en el hospital de Segovia, en el hospital público de Segovia. Y entonces dijo, aquí hay algo, y empezó a buscar con pruebas porque ella sospechaba que había algún cáncer en lo que es el sistema digestivo. Entonces, bueno, hasta que vio que era un tumor en el colon, que estaba localizado, le operaron, pero la mancha del hígado era metástasis. En el hígado ya tenía metástasis y luego cuando ya analizaron la vesícula vieron que había células ya, que había metástasis también. Entonces, bueno, ahí empezó el proceso de la enfermedad. Tuvo dos operaciones, la primera para quitarle el tumor y la segunda por una negligencia médica que hubo en la primera operación que tuvo el doctor. Tuvimos mala suerte con esa persona. Y bueno, hizo una operación negligente, operó mal y tuvo que abrir porque le vino una infección, no había cerrado bien por dentro la herida. Entonces, mi padre ahí, que es una persona que nunca, nunca yo le conozco ninguna enfermedad, o sea, es una persona que nunca había tenido ninguna enfermedad y había tenido accidentes en la cantera. Yo recuerdo de pequeña que le había tenido accidentes. De hecho, le atropelló un dumper que iba cargado, le atropelló contra una pared y estuvo durante meses en el hospital. Pero eso yo, claro, yo era muy pequeñita y no me acuerdo. Pero yo no le recuerdo enfermedades. Y era una persona que no tenía el umbral del dolor, no le gustaba nada el dolor. Siempre que tenía alguna cosa, él nunca se quejaba del dolor, pero siempre lo paliaba rápido. Y en este caso, él fue muy claro que no quería sentir dolor. Y nos lo estuvo diciendo durante todo ese tiempo que estuvo ingresado, pues ese mes o mes y medio que estuvo ingresado, que él no quería dolor y que no quería operarse nunca más de nada. Que a él no le operaran más y no le abrieran. Porque él tenía... Nos costó mucho llevarlo al hospital, porque él era de esas personas que decía que entraba en el hospital y salía con los pies por delante. Porque una característica que tenía él y que tenemos en toda la familia es el sentido del humor. También, que eso me parece muy importante en el proceso que hemos seguido. También ha sido como muy básico. Y entonces él, en ese momento que empieza todo el proceso, ya tuvo claro que no quería operarse más y que no quería volver al hospital. Entonces nos lo decía, nos lo repetía. No a todos, pero a algunos de nosotros nos repitió que pasara lo que pasara, que no sabía lo que tenía, pero que él no volvía. Entonces ahí comenzó todo el proceso de estos dos años. En el proceso ha habido como dos etapas, como para mí muy claras, que han sido después de la operación y hasta verano del año pasado, más o menos, el verano del 2012, en el que ese año y medio mi padre se recuperó y aunque él sabía, porque se estuvo dando quimio, y él sabía, o si no sabía porque no lo expresaba claramente, la oncóloga se lo dijo bastante claramente, le dijo que le iba a dar una quimio porque él no quería quimio. En todo el proceso de este año y medio y todo este proceso de dos años, una cosa muy importante es que él no decidía todo. Entonces él no quería quimio y nos explicó, y le explicó la oncóloga, que esa quimio no era como la que conocía él de mi madre, ni como la que conocía mía, porque yo también he pasado por un cáncer, ni la de mi hermana, que también ha pasado por otro. Entonces mi padre tenía esa visión de la quimio y le dijo que no tenía nada que ver, porque la quimio suya no era para curarle, porque no se podía curar, era una quimio paliativa, que era para alargar más el proceso. Entonces desde el principio él tuvo, pero en esa primera parte de ese año y medio él no cambió su vida, él siguió siendo muy activo, aunque se encontraba a veces que él se notaba que tenía menos fuerza o tal, entonces por ejemplo viajó tres veces, en ese año y medio tres veces fue a Benidorm, las tres veces acompañada, una vez fui yo, mi hermana y yo, otra vez fue mi hermana con los niños, con él, pero él quería ir a Benidorm a estar allí, porque era donde mejor estaba, entonces estuvimos pasando días allí con él y ese año y medio él siguió teniendo, tiene pájaros, los pájaros, los canarios le encantan y los pájaros siempre, entonces sus tres pájaros, cuidando sus tres pájaros, se compró seis gallinas, entonces las puso en el patio, en una jaula y entonces las cuidaba todos los días, porque quería tener huevos, o sea toda su vida salía a pasear muchísimo por Segovia, porque la casa de mi padre y donde vivía mi padre pues era un sitio que tenía un parque muy cerca, entonces un sitio muy bonito porque da, además curiosamente pues estamos, la casa está al lado del cementerio, pero el cementerio está cubierto por un parque muy bonito que tiene unas vistas muy bonitas de Segovia, de todo el Alcázar, la catedral, el acueducto, entonces bueno pues él siguió haciendo su vida en ese año y medio, igual que siempre, teníamos temas de la quimio, pues que le daban algún pequeño problema o tal, pero bueno, no era muy problemático, y luego otra fase que empieza en verano, cuando ya la oncóloga le dice que ya no puede hacer más, que ya no se le puede dar más medicación, porque ya la enfermedad avanza y ya tiene que pasar a otros médicos de paliativos que le van a acompañar en el siguiente proceso, y ahí empieza otro proceso, que es distinto, por decirlo de una manera, porque ya ahí físicamente se le nota que ya el perón bajo es muy fuerte, yo interpreto también que a nivel personal, como él empieza ya a ver que realmente se acerca al final, y bueno, como que esas dos etapas me parecen como bastante diferenciadas. Las decisiones, en todo este proceso, las decisiones que fuimos tomando, yo me atrevo a decir que si no el 100%, el 98% las tomó mi padre, él iba sabiendo que era lo que iba viendo y él iba decidiendo lo que quería, por ejemplo. Él al principio decidió no darse quimio, luego hablando con la oncóloga, le explicó en qué iba a consistir la quimio y entonces él dijo, bueno, pues, entonces, bueno, pues sí, venga, lo que haya, lo que tenga que ser, venga, ya. O, por ejemplo, había situaciones o medicaciones, por ejemplo, o algún tipo de tratamiento que él no quería tomarlo, entonces, bueno, nosotros le explicábamos y de hecho él incluso se autó, por ejemplo, hubo un momento en que le dieron antidepresivos al final del proceso porque se ponía muy nervioso. Entonces, le dieron antidepresivo, le dieron tal y se quedaba atontado, o sea, se quedaba totalmente atontado, entonces él dijo que él no quería estar atontado, que él quería enterarse de todo lo que estaba haciendo. Entonces, él mismo le ayudamos a ponerse la medicación, o sea, se fue reduciendo la medicación hasta que él notó que no tenía dolor y que estaba tranquilo, pero no estaba dormido, como desde el principio que le dieron unas pastillas que, claro, le dejaban. Entonces, las decisiones, en su mayor parte, las ha tomado él. Los hermanos, los cuatro, nos hemos juntado, había una de mis hermanas, la pequeña, que vivía con él, entonces ella estaba viviendo con él y con sus tres hijos, con sus tres niños. Entonces, ella ha sido la que ha hecho el seguimiento más, el acompañamiento más físico, por decirlo de alguna manera, porque estando hecho obvia y estando con él, era más el seguimiento físico de la enfermedad en sí y del tratamiento y de que se tomaran las pastillas y de que se tomaran las cosas. Y yo, más como desde aquí, solo iba los fines de semana. Y entre los hermanos, los otros dos hermanos también estaban a disposición para ayudar, pero eran, digamos, que las decisiones que había que tomar en cuanto a cuidarle, en cuanto a tal, las tomábamos entre nosotros. Nos juntábamos y primero hablábamos con él, una de mis hermanas Raquel o yo, de qué era lo que a él le gustaría respecto a todo, respecto a quién quería que le cuidara, cómo querían, dónde quería estar, cómo quería estarle. Nosotros hablábamos con él y con esa información nos juntábamos con mis dos hermanos y nos juntábamos los cuatro hermanos y ahí veíamos, en base a eso que él decía, pues cada uno qué opinaba. Yo opino que no, porque esto sí, porque esto no, pero como que prestábamos mucha atención a lo que él quería, con lo cual era, al final era lo que yo siento, luego cada hermano, seguramente lo habremos vivido de una manera, pero lo que yo siento es que él ha decidido casi la totalidad, por no decir la totalidad, porque bueno, al final, pues si había que ponerle el pañal, no quería, había que ponerle el pañal. Papá, te tienes que poner el pañal, no hay otra solución, pero son cosas logísticas que a mí me parece que son sin importancia, pero las cosas importantes yo creo que las ha decidido él. A lo largo de todo el proceso yo he visto varias necesidades de distinto tipo, necesidades físicas o necesidades de, pues imagínate, tuvimos suerte de que por ejemplo no hubo que hacer una colonostomía, porque eso por ejemplo a nivel físico hubiera sido más limitativo para él y más necesidades físicas de tener que aprender, de depender de alguien para poner una bolsa, pero no se dio esa situación. Entonces, en cuanto a las necesidades físicas, yo no he percibido como... hay unas necesidades que sí que he percibido más, que eran más psicológicas o de internas, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, mi padre tenía grabado la muerte de mi madre, muy claramente, entonces tenía grabado que mi madre, en ese momento, estamos hablando del año 76, mi madre murió con 42 años de un cáncer de mama, entonces murió en casa, antes no había cuidados paliativos, entonces, y no había tratamiento del dolor, entonces mi madre murió, yo además tengo recuerdos, yo tengo 12 años y me acuerdo perfectamente de varias situaciones de ese tipo. Mi madre murió asfixiada, directamente, y con mucho dolor, o sea, ella tenía muchos dolores y ella se asfixiaba. Tenía periodos de asfixia por la metastasis en los pulmones, que debía de tener, yo todo esto de interpretación después de verlo de años, claro, yo tenía 12 años y nada, pero ella se asfixiaba continuamente y se recuperaba, se asfixiaba y se recuperaba. Entonces, mi padre, una de las necesidades que más ha tenido y sobre todo ha sido al final, no en el principio, en el proceso, en el primer año y medio, ese tema no salía, tenía el copresente y él iba diciendo en broma, me iba a morir, pues como tu madre, o me iba a morir como vuestra madre, como mi madre que murió de cáncer, como mi padre, él tenía toda esa cosa ahí detrás, pero él lo que tenía más necesidades, tenía varias necesidades, una de ellas al final era de saber que no se iba a morir asfixiado ni con dolor, esa era una necesidad muy fuerte, que iba teniendo. Otra necesidad que yo veo que él tenía era de repaso de toda su vida, él necesitaba repasar toda su vida. Mi padre era una persona que nunca nos había contado cosas de la familia, nosotros no conocíamos a ninguno de mis abuelos, ni por parte de mi madre, ni por parte de mi padre, la última abuela que quedaba murió el día que nací yo, no habíamos conocido a los abuelos, y entonces una necesidad que sí que mi padre ha tenido durante esos dos años ha sido de hablar, de continuamente hablar y hablar y de repasar, como de hacer un repaso de toda su vida, desde la biografía que era pequeño hasta ese momento que estaba. Entonces esa necesidad de hablar, de ser escuchado sin juzgar lo que él estaba contando, pues eso fue también una necesidad muy fuerte que yo vi en él, como de ser escuchado, de hacer un repaso y reconciliarse con la gente, y de no morir como él había visto morir a personas cercanas, muy cercanas a él. Esas son como las necesidades en cuanto que veía yo de él. Bueno, sí, lo que hicimos fue, al principio, en ese año y medio, los recursos que nosotros hemos necesitado, digamos, a los que hemos necesitado acudir, como te comentaba antes, a nivel físico, pues no muchos. Él tenía, además, él se preparó su habitación, también, él le gustaba, cuando ya vio, él aceptó que no se iba a mover, no iba a ir a Benidorm tanto tiempo, que iba a ir muy poquito, y que iba a estar más en casa, él se habilitó la habitación y se puso una cama de estas que se levantaban, porque en el hospital vio que era la caña, nunca había estado en un hospital ingresado desde que era joven que tuvo ese accidente en la cantera, entonces, lo de que se levantara la cama, eso le molaba. Entonces, dijo, pues me voy a poner una cama de estas que se levantan, y me voy a poner una tele, ahí al fondo, y yo aquí, en mi balcón, me pido esta habitación y tal, no sé qué, me quedo en esta habitación, que se ve las plantas, porque tenía lleno de tiestos la terraza, que le gustaban muchísimo, los pájaros, los metía, los sacaba, entonces él, las necesidades, digamos, físicas, para todo el proceso, se lo montó él, todo el tema, luego la necesidad, los recursos que hubo que utilizar, físicos, en cuanto a medicación, no tuvimos ningún tipo de dificultad, ni de problema para conseguirlo, y lo abordamos con los medios que había en la sanidad pública, nos han facilitado todo. ¿Los cuidados paliativos? Se hizo en verano, cuando ya la oncóloga pasa a cuidados paliativos, recibimos al final, mi padre recibió, no recuerdo bien, si dos o tres visitas, nada más, de cuidados paliativos, porque los cuidados paliativos tuvieron una primera visita, vieron cómo estaba tal, y bueno, como vieron que no estaba mal, y que ellos le hicieron varias preguntas, y la verdad es que nos pareció básico, el aporte del tema de paliativos en ese momento, en cómo estaba, porque él empezaba ahí a enfrentarse con todo el tema de morir asfixiado, de matar, cuanto que la oncóloga le dijo que, bueno, que ya empezaba otro periodo, él ya empezó a matar en que se asfixiaba, y de hecho se asfixiaba, o sea, es que tosía y se asfixiaba, entonces ahí los cuidados paliativos, la gente de cuidados paliativos, súper encantadora, por cierto, hablaban con él, y le contaron que era importante en este periodo, que él nos dijera, tanto a nosotras como a ellos, y si no podía a nosotras que se lo dijera a ellos, cómo estaba, qué necesitaba, cómo quería estar, y qué dudas y qué problemas veía, cómo se sentía, qué se sentía mal, cuándo se sentía mal, y entonces, nada, pues nosotros ya les habíamos explicado lo de la asfixia, que era lo que nos parecía más problemático, y claro, le explicaron, le dijeron, no, mira, esto no pasa nada, porque esto te vamos a dar unas pastillas, y tal, no sé qué, y fue cuando le dieron una pastilla, empezó a relajarse, y él ya a percibir eso, entonces, utilizamos en el tema de paliativos, y luego, a la hora de, cómo abordamos a nivel personal, a nivel de cuidarle, nos pusimos de acuerdo entre los hermanos, y nos organizamos, de manera que cada uno, aportaba, o estaba en disposición, en la medida de su disponibilidad, por decirlo de alguna manera, entonces, yo que estoy en Madrid, iba a todo, yo me propuse que yo iba todos los fines de semana, que contaron conmigo todos los fines de semana, mi hermana Raquel, dormía con él, claro, y estaba mucha parte del día, pero también iba a trabajar, entonces, mis otros dos hermanos estaban en indisponibilidad, y mi cuñada, de tiempos, entonces, lo abordamos desde ese punto de vista, yo creo que también, muy bien, no hemos tenido, ningún, y luego, desde el punto de vista más, interno, digamos que yo, he sido la que más, he puesto intención, en hacer una serie de, de pasos, de pasos para ir consiguiendo, lo que yo creía, y veía, escuchándole mucho, que él necesitaba, con el tema de la reconciliación, y con el tema de, de hacer ese repaso en su vida, y de cómo llegar al final, y cómo quería morir, entonces, a nivel interno, el tema de la reconciliación, como mi padre, una persona que no leía, porque apenas sabía leer, simplemente, todo el proceso, lo apoyé, lo apoyé en temas gráficos, en temas gráficos, visuales, de fotografías, sobre todo, desde el principio, por ejemplo, le regalamos, para su primer cumpleaños, le regalamos un, un marco de estos digital, en el que fuimos metiendo fotos, entonces, yo, pues, ponía mucha intención, en ir poniendo fotos, pues, actuales, de los nietos, sobre todo, de momentos con los nietos, de venidor, de tal, no sé qué, para que él fuera, viendo, y ponía el marco, y entonces, él paraba el marco, y se quedaba en la foto, que le apetecía, y tal, y luego, pues, en ese mismo cumpleaños, le regalamos un, le hicimos un regalo, de un, un cuadro, con un árbol de la vida, en el que estábamos todos debajo, una foto que nos habíamos hecho con él, en esas navidades, después de que salió del hospital, dándole las gracias, por todo lo que había hecho, desde, desde que murió mi madre, entonces, ahí, pues, esa foto, se la regalamos también en grande, salió en el periódico, de Segovia, el día de su cumpleaños, con una felicitación, de cumpleaños, y, entonces, bueno, pues, ahí, a ese nivel, nos hemos ido apoyando, en las cosas gráficas, o sea, visuales, para que él tuviera, y él, según iban llegando esas cosas visuales, se las iba poniendo en el, en los pies de la cama. Las ayudas más importantes, bueno, para mi padre, todo esto que he estado contando, tanto a nivel, por ejemplo, todos los avances que ha habido, yo le he dicho, le he contado mucho, los avances que había habido a mi padre, él pensaba que era todo como cuando murió mi madre, y claro, le decíamos que no, que los avances científicos habían sido muchísimos, que había muchas medicaciones, que se podían graduar, que podían ser mucho a la medida de lo que él quisiera, entonces, eso fue una ayuda totalmente inestimable para él, y que él luego agradeció. Para mí, yo también ha sido mucha ayuda, el tener un ámbito de gente alrededor, con el que yo pudiera hablar de estas cosas, porque claro, yo una cosa era, que hablara con mi padre, y que yo, pues fuera haciendo toda esta secuencia, y charlando con él, y quedándome con él mucho tiempo, y tal, todos esos fines de semana, y todos esos días que yo iba, pero otra cosa era, que yo hablaba con otra gente, claro, porque aquello, estaba suponiendo un trabajo para mi padre, pero también para mí, o sea, yo, he hecho muchas cosas a nivel también interno, en estos dos años, que si no hubiera sido ese proceso, no, seguramente, quizás no las hubiera hecho, no digo seguramente, pero posiblemente, no las hubiera hecho de esa manera, conocer, eh, todas las creencias, que tenía yo de mi familia, he conocido muchas cosas, que he entendido biográficamente, porque se daban, eh, situaciones, porque mi padre se sentía de una manera, y no de otra, es, digamos que he conocido también, otra faceta, de mi padre, entonces, a mí me ha servido de ayuda, claro, para también mis, mis, mis cosas, ¿no? Para mí ayuda, fue mucho contar, con que estaba siendo atendido, por buenos profesionales, a mí eso ha sido, yo cuando conocí, en la primera cita que fui a la oncóloga con él, y fui con mi hermana, cuando conocí a la oncóloga, salí, dije, a mi hermana, ya estábamos en buenas manos, porque era una persona totalmente, bueno, pues como acompañando mucho, lo que mi padre necesitaba, lo que el enfermo necesita, lo que necesita oír, y lo que necesita, en cada momento, ¿no? Entonces, para mí, eso fue una ayuda muy, para él fue seguro, pero para mí, también, porque es como la confianza, de que esa parte, está hecha, o sea, está cubierta, no tienes que estar pendiente, yo entiendo que si tienes que estar pendiente, porque no te fías, de que el profesional, esté haciendo un trabajo, porque tú consideras, que no estás, yo conozco gente, que no está siendo bien tratada, entre comillas, por algún profesional, entonces, esa parte es una energía, que te queda libre, tanto a mi hermana, que estaba más con él, como a mí, o sea, que eso ha sido una ayuda, tanto para él, como para nosotros, que estábamos con él, porque era una cosa que, bueno, ya estaba, estaba solucionada, y ayudas, ya te digo, entre el ámbito que tienes alrededor de gente, mi marido, los niños, porque todo ha sido un trabajo en conjunto, los niños yo les iba contando, no con detalles, pero, cómo iba el proceso del abuelo, hasta que al final, ellos tenían muy claro, que el abuelo iba a morir, y no le han visto ninguna cosa, espectacular, le fueron a buscar, el día que mi marido, que Jesús, se vino a Segovia, que fue el día que murió, el día 19 de octubre, y los fueron a buscar a los niños, y no, mamá y papá están en Segovia, ah, ya se ha muerto el abuelo, bueno, entonces ya ha descansado, claro, las personas que lo fueron a recoger, se quedaron sorprendidas, pero claro, es todo un trabajo, en el que, ha habido mucha ayuda, de muchas cosas, también, de cosas internas, de herramientas, de desarrollo personal, que yo he utilizado, para mí, durante muchos años, en el movimiento humanista, y en este momento, entonces esas herramientas, para mí, han sido muy útiles, todo el trabajo con la atención, con la reconciliación, a nuestra última parte, todo el trabajo con ceremonias, con pedidos, yo adaptaba el tema, de los pedidos a mi padre, para que pidiera cosas que quería, bueno, ha sido como también, mucho apoyo, en esas herramientas, que yo he visto que funcionan, en muchos años, y que funcionan, en esto me han funcionado también, yo si hay una cosa, que me llama, tanto la atención, y es que, mi padre, siempre, ha tenido claro, que él, no iba a darnos, que hacer, no iba a darnos, él ser una carga, porque era una persona, tan autónoma, que eso, entonces, el proceso último, desde que le dicen paliativos, fue en agosto, y él murió en octubre, estamos hablando, de dos meses y medio, o tres meses, que él en verano, estaba bien, hombre, estaba bien, con los efectos de la quimio, y tal, y en dos meses, fue, pero brutal, o sea, brutal la rapidez, o sea, digo brutal, porque claro, yo me sorprendía, y él también a veces se sorprendía, él era una persona muy hiperactiva, y muy rápida, yo me reía con él, porque claro, él decía, él decía, esto va muy deprisa, hija, esto va muy deprisa, y yo le decía, papá, cómo no va a ir deprisa, si tú es que vives muy deprisa, digo, entonces todo va deprisa, entonces, él, desde que empieza en verano, todo el proceso son dos meses, él empieza primero, no acepta, claro, en el primer momento no, es como que la doctora le dice que ya, y él no, no, esa frase que la doctora le dice, que vamos a pasar a otra, a otros especialistas, porque yo ya no puedo hacer más, él la tenía la doctora como si fuera un ángel, para él era una cosa, bueno, estaba encantado con ella, entraba y le, bueno, y lloraba y todo con ella, era impresionante, lo de la relación que tenía, que establecía con ella, era una cosa espectacular, y entonces no acepta que ya no la va a ver, entonces, y qué significa, en no verla, entonces en ese primer momento, él no acepta, y entonces pasa unos días, de no aceptación, de rabia después, empieza a ponerse muy enfadado, mi hermana cuenta cosas, porque mi hermana hicimos un grupo de WhatsApp, entre los cuatro hermanos, y ella nos tenía todos los días, al tanto de que pasaba, paso a paso, ha hecho esto, ha hecho lo otro, ha salido, no ha salido, y entonces nos decía, pues eso, muy violento, o sea, muy violento en cuanto a que se enfadaba, daba voces, se enfadaba por cosas, era como si estuviera muy cabreado, luego ya pasó otro momento, en el que ya empezó, yo entiendo que empezó a afectarlo, yo le llamaba todos los días, entonces yo iba viendo, yo me ponía de acuerdo con mi hermana, por el WhatsApp, para ver cuándo era mejor momento para llamarle, o cuando mi hermana veía que era necesario que le llamara, porque él sabía con qué hermano, o con cuál de los hijos, en qué momento, entonces, por ejemplo, él buscaba en mí cosas que a lo mejor no buscaba en mi hermana, en mí buscaba más, mi hermana me decía que hablaba de mí como que le reconfortaba, estar conmigo, entonces cuando necesitaba, en ese momento que estaba alterado, cuando se le pasaba un poco, yo le llamaba, y hacía como que no sabía nada, y tal, y entonces él me contaba, entonces pasó ese momento, ya empezó a aceptarlo, porque se notaba que ella decía, esto se acerca, hija, esto tal, entonces ya empezó como a aceptarlo, y empezó todo un proceso, ya muy grabado por el tema físico, que a él le costó muchísimo, porque el tema de empezar a ver que dependía, empezó a tenerse que poner pañales, empezó poco a poco, a que ya no le daba tiempo a llegar al baño, entonces había que poner un pañal por la noche, entonces, hasta que eso empezó, veíamos que es que no podía, empezó a no querer bajar a la plaza, porque claro, estaba muy, ya muy delgado, empezó a dejar de comer, a él le gustaba comer, y comía muchísimo, entonces, empezó a que no podía comer ya, entonces, como que el tema físico, es lo que peor, yo rescato, que él vivió, en ese momento, lo que él suponía, el tema de dejar, de ir solo, y de estar dependiendo, de mi hermana, sobre todo, que estaba todo el rato, o de los hijos, entonces, todo el rato decía, no, es que yo no quiero daros guerra, es que yo no quiero depender de vosotros, es que yo no tal, es que yo a ver si me voy pronto, es que yo esto tal, no, yo creo que ya, yo creo, entonces empezó, a hacer esa secuencia, luego, ahí en ese proceso, había otro, y era, el que pasaba después, de morirse, y ahí yo, estuve muy atenta, porque él no tenía ningún tipo de creencia, él pensaba que no había nada detrás, de morirse, entonces, durante todo el proceso, yo no pude entrar en ese tema, porque no me dio pie, y yo estaba muy atenta, a ver cómo hacer, en ese tema, porque claro, él, cuando hablaba de que moría, y que no había nada detrás, yo le veía que se desesperaba, yo veía que se desesperaba, pero yo le intentaba, decir, bueno, pero tú no crees que habrá algo, a lo mejor, imagínate que esto es, esto que tienes aquí, yo le tocaba, porque él no se dejaba tocar, pero ya en estos últimos meses, él ya se dejaba tocar, y yo le daba masajes, aprovechaba que tenía las manos, se le ponían de la quimio secas, entonces le daba masajes, en las manos con crema, tal, mi hermana también, le dábamos masajes en los pies, porque claro, estaban empezando a hinchar las piernas, tal, y entonces se dejaba tocar, entonces yo aguantaba con las manos, entonces yo le iba haciendo, pues como especie de imposiciones, para que se relajara, para que sintiera el cuerpo, tal, y yo, mira papá, a ver si esto va a ser un coche, imagínate que esto es un coche, y tú eres el bicho que va dentro del coche, y el coche se estropea, y el bicho se va a otro sitio, lo que hay dentro, nada, tonterías, eso son tonterías, no, no hay nada, y en una de esas, pues 15 días antes de morirse, que ya estaba muy malito, ya se movía muy poco, mi hermana le arregló, y se puso, mi hermana le puso en el sillón, que se compró un sillón de estas a mí, así también reclinables, estaba como un marqués allí, entonces se ponía en él, con la batita, pues era octubre, mucho frío, en Segovia, y entonces hacía sol, y tenía el pajarito, los pajaritos, y mi hermana le puso, y dice hija, pues mira el solito, y le puso el sillón, enfrente del sol, y entonces ahí, le entró el sol, y él cerró los ojos, y dijo, esta, oye, estoy en la playa del cielo, al solito, entonces dije yo, ya está, mi hermana hizo una foto, y por el whatsapp nos la mandó a todos, está en el sol, en la playa del cielo, y tal, y yo dije, ya está, esa es, lo ha encontrado, entonces ahí, es como que hubo un, por mi lado, y yo creo que por su lado también, como un, eso eran 15 días antes, de morir, y ahí encontró él, dónde iba a ir, después, encontró, y era a la playa, entonces claro, yo ya le decía, a la playa, y te pones al sol, tal, sí, sí, yo me voy a poner ahora, todas las mañanas, si hace sol, me voy a poner al solito, y si no me pongo el radiador, para imaginarme que es el solito, entonces él, estuvo haciendo, durante días, el tema de que se iba a la playa, y yo le decía, le ponía, le decía de broma, y con quién te vas a encontrar en la playa, y yo decía, a lo mejor te encuentras con mamá allí, o con tus padres, o con, y ya, empezaba a mover ahí, entonces esos fueron los últimos 15 días, él, ya en los últimos momentos, el último día, que claro, en ese momento, no sabíamos que era el último día, él se levantó muy contento, entonces, casualmente, o no casualmente, vinieron algunos de los hermanos, su hermano, él, con el que más relación tenía, eran seis hermanos, un había muerto, además, murió, en el proceso que él estaba con la quimio, murió, ahí tuvimos un pequeño bajón, en ese momento, murió también de cáncer, una hermana suya, pero los dos hermanos más cercanos, estuvieron a verle, ese día, estuvo viendo el baloncesto, con uno de ellos, con el que mejor se llevaba, con los nietos, y estuvieron muy contentos, mi hermana estaba sorprendida, porque comió, ese día, tal, no sé qué, y por la noche, como a las cuatro de la mañana, o así, bueno, tuvo muchísimos dolores, empezó con muchos dolores, mi hermana le empezó a dar ya pastillas, ya teníamos preparados pastillas, para cuando subiera el dolor, que nos habían dado la gente de paliativos, entonces, ya le empezó a dar pastillas, y a las siete de la mañana, yo, ya me había ido con la maleta, porque era viernes, que hasta eso, mi padre lo hizo bien, en fin de semana, o en todo, para que todo el mundo estuviéramos, en fin de semana, yo ya había ido con la maleta a mi trabajo, y yo me iba a las dos de la tarde, para Segovia, entonces, a las siete de la mañana, mi hermana nos metió un WhatsApp, papá, está agonizando, creo que ya ha llegado, y entonces estaba, parece ser que ya, ya había perdido la conciencia, ya no se despertaba, y yo me fui para Segovia, mi hermana, mi hermana estaba allí, los niños, yo llegué allí, y estaban mis sobrinos, se fueron al colegio, se despidieron del abuelo, mi abuelo estaba dormido, pero le dieron un besito, se despidieron del abuelo, y llegó mi cuñada, y resulta que mi hermano, estaba estasista, y entonces estaba justo, con un servicio aquí en Madrid, había venido a traer a una persona, la tenía que esperar en un hospital, y volver a Segovia, y eso era a las nueve y media de la mañana, y mi padre estaba muriendo, estaba el pobre, pues estaba la respiración, ya, y mi cuñada, me dijo, dice, no va a estar tu hermano, y se va a morir, digo, no, no, mi padre va a esperar, a que venga su hijo, digo, no se va a morir antes, tú tranquila, digo, no se va a morir antes, y cae mi cuñada, que no, que no, que fíjate, que está en Madrid, que todavía falta una hora, no, tranquila, así que en ese momento estuvimos, mi hermana Raquel y yo, le cambiamos, yo creo, no recuerdo bien, porque creo que mi hermana, en la cama, no sé si le había cambiado alguna vez, mi padre no se dejaba, se levantaba como podía, pero era la primera vez que le cambiábamos, en la cama, le estuvimos aseando, cambiando el pañal, tal, no sé qué, llamamos a la enfermera, llamó mi hermana a la enfermera, de paliativos, porque mi hermana lo que temía, y lo que temíamos era que se despertara, y el tema de la asfixia, entonces, la llamamos, y le dijimos que, por favor, que si podía venir, a ponerle algo de medicación, inyectada, aunque fuera inyectada, nunca se la habían puesto, la había estado tomando hasta el día anterior, y nos dijo, sí, yo voy, tal, pero se retrasó, la mujer no vino, pero menos mal que no se despertó, entonces, le estábamos diciendo de broma, porque él era muy ligón, entonces, pues con las enfermeras, pues ligaba, le decía cosas bonitas, tal, no sé qué, entonces nosotros con él, en el dormido, y diciéndole, papá, te estamos poniendo guapo, porque va a venir la enfermera, te vamos a afeitar, tal, no sé qué, porque va a venir a verte, que te va a poner la medicación, tal, no sé qué, mi hermana y yo, las dos, tal, 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 y, y, y nada, le arreglamos, le aseamos, nos estábamos tomando un café, y vino mi hermano, y vino mi hermano, corriendo, que papá, tal, no sé qué, tal, pero está bien, está todavía, tal, y le digo, sí, 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 y fue, estuvo con él, le estuvo acariciando, tal, no sé qué, hola papá, le digo, papá, ya está aquí Rafa, que ya ha venido, que estaba en Madrid, que ya te lo habíamos dicho, porque le habíamos dicho, aún no estaba inconsciente él, que estaba en Madrid, que tal, pero que ahora venía, tranquilo, entonces le digo, papá, ya ha venido, ya ha venido Rafa, tal, nos fuimos a tomar, a seguir tomando el café, y yo creo que pasó cuarto de hora, mi hermana, estaba mi hermana sentada a su lado, una de mis hermanas, chicos, 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 venid, y estaba, estaba muriendo, empezó una bocanada de tal, nos pusimos todos alrededor, y entonces nada, pues con él agarrándole, de hecho, ahí, cuando estábamos todos con él, le dimos permiso, para irse incluso, le dijimos que se podía ir, yo le dije, papá, ¿te puedes ir? Está todo, estamos todos bien, y bueno, lo has hecho fantástico. Así que, bueno, pues nada, esa parte, yo creo que, que fue, bueno, como él quería, estuvo, vamos, nada, totalmente tranquilo, se le notó, fue una muerte totalmente, eh, liviana, o sea, no, no hizo ningún tipo de gesto, ni ningún, nada, todo muy, muy tranquilo, agarrándole, estábamos agarrándole físicamente, yo le puse la mano en el pecho, y, y, le agarré una mano, mi hermano le agarró otra mano, o sea, estamos todos, eh, bueno, como acompañándole. Y mi hermana dijo, dice, papá, si llegas a ver, tú, que es tan fácil, te hubieras ido antes, seguramente. Entonces, bueno, es como que, él, un poco lo que yo percibo, y lo que yo siento, de ese momento, es que realmente, se murió como quería, era una cosa, como quería él, y, bueno, se murió, acompañado de su gente, en su casa, y sin dolor. Entonces, pues, pues, que más quería, no era, bueno, hasta le acompañaron los pájaros, porque, como tenía tres canarios, que cantaban como locos, durante todo el proceso, estaban cantando como locos, pero, en el momento que él expira, los pájaros se callaron, automáticamente. Yo lo percibí, pero no, no lo di importancia, porque yo pensé que era una cosa, como que yo había sentido, pero luego hablamos, y realmente los pájaros estuvieron, cuarto de hora, o media hora, totalmente callados, hasta que volvieron a comenzar a cantar, porque era un canto, totalmente desaforado, lo que tuvieron durante, todo el proceso de dos o tres horas, no paraban de cantar, de hecho, incluso, nos preguntamos si sacarlos de allí, los pájaros, porque era muy, y algunos de nosotros dijimos que no, que si los pájaros le gustaban, pues que le tenían que acompañar, en ese momento también, ¿no? Entonces, mientras yo hice, cuando él expiró, yo hice la ceremonia, de, para ayudarle a, a traspasar, ¿no? Pues, yo estuve leyendo, y mis, mis hermanos, mi cuñada me lo dijo, dice, durante toda la lectura, dice, han estado callados los pájaros, dice, como, dice, me ha dado la sensación, dice, que estaban como respetando, y haciendo también esa, esa ceremonia, ¿no? y bueno, pues estuvo, la verdad es que muy lindo, porque luego después, nos tomamos nuestro tiempo, no vino nadie, no vino ni la enfermera, llamamos a, tal, no sabíamos, en ese momento no sabíamos qué hacer, y mi hermana, una de mis hermanas se puso nerviosa, ¿y qué hacemos ahora? Claro, mi padre allí muerto, le limpiamos, o sea, después de morirse, le limpiamos otra vez, porque se había manchado un poco de sangre, entonces le estuvimos limpiando, muerto ya, mi hermana Raquel y yo, mis dos hermanos no aguantaron, tanto el momento ahí, de tensión, pero las dos muy tranquilas, le estuvimos otra vez lavando, y tal, y dijimos, ¿y a quién hay que llamar ahora? ¿y a quién llamamos? ¿no? Pues a esto, pues a otro, y yo decía, digo, bueno, pues tranquilos, si no pasa nada, así le damos más tiempo, para que él se termine de ir, si es que todavía está por aquí, bueno, pues que estemos tranquilos, y que no empiecen a tocarle, y a moverle, y tal, no sé qué, y no sé qué, llamamos, y tardaron como, yo creo que tardaron, si no tardaron una hora, ya no me acuerdo muy bien de los tiempos, porque se me van mucho los tiempos ahí, pero casi tardaron una hora en llegar, en llegar a alguien, la primera persona que dio señales de vida, de lo que teníamos que hacer después, en todo el proceso, no posterior, pero, yo una de las cosas que, que bueno, creo que, que he aprendido, de este tema, y que para mí es la más importante, es que creo que, que nos podemos morir, como queramos, eso está, a mí me ha quedado clarísimo, yo era la primera vez, que veía morir a alguien, porque a mi madre, yo no la vi morir, o sea, a mí me quitaron de la habitación, cuando mi madre estaba muriendo, me sacaron de la habitación, una de las últimas, entonces, yo no había muerto, yo no había visto, había acompañado a gente, pero no he estado, en el momento de, de la muerte, como tal, entonces, era la primera, la primera vez, que lo veía, y para mí, realmente ha sido, como la sensación, de que, de que uno se puede morir, como quiere, mi padre se murió, como ha querido, o sea, sin dar guerra, como decía él, se murió, en su casa, sin dolor, y con su familia, alrededor, en el último momento, con lo cual, creo que, que ese ha sido, uno de los momentos, más coherentes, de mi vida, hasta ahora, y bueno, de los que he aprendido, un montón de cosas, no sé si, se me olvida, seguro que muchas cosas, porque han sido muchas, las vivencias, muchas, los cambios, muchas, las cosas que, las necesidades, han ido surgiendo necesidades, en cada momento, pero, pero bueno, yo creo que lo más significativo, fue como el final, que yo creo que ha sido, el culmen, de todo ese proceso, que yo, lo identifico, como el acompañar, al final de la vida, no lo identifico, solo, como los dos últimos meses, en este caso, tres, sino todos esos dos años, en ese momento, creo que para mí, bueno, doy las gracias, por haberme permitido, en esos dos años, hacer todo el proceso, pero estoy convencida, y totalmente convencida, después de haber visto esto, que se puede hacer igual, en un mes, porque es cuestión, de concentrarlo, es cuestión, de tener, claro, como uno se quiere morir, para mi vida, lo que ha supuesto, más claro, es esa creencia, que yo tenía, de que uno se moría, de mala manera, o podía morir mal, sufriendo, tal, pues me ha desaparecido, me ha desaparecido, por completo, por eso, porque yo creo, que mi padre, lo que me ha demostrado, es que se puede morir, como uno quiere, y de una forma, pues valiente, coherente, y a mí me ha supuesto, un cambio, en eso, un cambio muy fuerte, con mi familia, ha supuesto, una cohesión, con mis hermanos, que no había, había como una de mis hermanas, con nosotros, había menos relación, entonces ha habido un acercamiento, aunque hay nuestras cosas, pero hemos abierto como una vía, hay que prestar atención, claro, porque se va esa vía, y el nexo de unión, que era mi padre, para los cuatro, ahora, como que al no estar mi padre, hay que prestar atención, a que no se vaya, ese nexo de unión, y entonces yo creo, que mi padre nos ha permitido, con este tipo de acompañamiento, a que construyamos ese, como ese nexo, esa unión, esa cohesión, en la que hemos aportado, lo positivo de la familia, que una de las cosas, más positivas de la familia, es el buen humor, y el estar siempre de broma, por ejemplo, es lo que nos ha ayudado, entonces, eso es lo que yo he sacado de ahí, ese cambio en la familia, ese cambio en tal, entender la biografía, y muchas cosas, y el incorporar a la familia de mi madre, a toda esta biografía, la cantera, yo recuerdo de pequeña, que le había tenido accidentes, de hecho, le atropelló un dumper, que iba cargado, y le atropelló contra una pared, y estuvo durante meses en el hospital, pero eso yo, claro, era muy pequeñita, y no me acuerdo, pero yo no le recuerdo enfermedades, y era una persona, pues que no tenía el umbral del dolor, no le gustaba nada el dolor, siempre que tenía alguna cosa, él no, nunca se quejaba del dolor, pero siempre lo paliaba rápido, y en este caso, bueno, él fue muy claro, que no quería sentir dolor, y no lo estuvo diciendo durante todo, ese tiempo que estuvo ingresado, pues ese mes, o mes y medio que estuvo ingresado, que él no quería dolor, y que no quería operarse nunca más de nada, que a él no le operaran más, y no le abrieran, porque él tenía, nos costó mucho llevarlo al hospital, porque él era de esas personas, que decía, que entraba en el hospital, y salía con los pies por delante, porque una característica que tenía él, y que tenemos en toda la familia, es el sentido del humor, también, que eso me parece muy importante, en el proceso que hemos seguido, también ha sido como muy básico, y entonces él, en ese momento, que empieza todo el proceso, ya tuvo claro que no quería operarse más, y que no quería volver al hospital, entonces nos lo decía, nos lo repetía, no a todos, pero a todos, de los cuatro, que hemos tenido, pues, ocho nietos tiene, y disfrutaba mucho, mucho con ellos, era una persona muy activa, muy, muy activa, bueno, de hecho, era casi hiperactivo, como le decía una de mis nietas, decía, abuelo, tú eres hiperactivo, porque no paraba, le gustaba mucho, hacer cosas con las manos, era una persona, que no había tenido, no había ido al colegio, entonces, lo que más le gustaba a él, era hacer cosas con las manos, era, era, bueno, la llamábamos MacGyver, porque todo tenía inventos, y le gustaba mucho hacer todo tipo de obras, y de inventos, y pequeñas, pequeñas cosas, y le gustaban mucho los animales, y sobre todo, y sobre todo, Benidorm, la playa de Benidorm, ese era su descubrimiento, que le cambió la vida, hace, hace algunos años, cuando ya se jubiló, a los 60 años, descubrió otro mundo, que no tenía nada que ver con, con Segovia, y que yo considero que tiene que ver mucho con, la apertura, que él tenía de mente, y de corazón, para todo el proceso que luego ha vivido, él descubrió que había otro mundo, y que había otra forma de ver la vida, que no era la que había, en su ciudad, en Segovia, entonces eso creo que le ayudó, y bueno, eso es un poco así, el contexto de, él vivía en Segovia, vivía mucho tiempo en Benidorm, estuvo viviendo muchos tiempos en Benidorm, porque le gustaba muchísimo, entonces se alquilaba, pues algún apartamentito, alguna cosa, allí, y vivía, en verano no, en verano se iba a Segovia, porque le gustaba mucho Segovia, en verano, porque hacía fresquito, no le gustaba el hacinamiento de la gente, entonces durante casi todo el año vivía en Benidorm, pero se venía en Segovia, y bueno, pues así es un poco el contexto de mi familia, yo soy la mayor, de todos los hermanos, y el pequeño, somos tres chicas y un chico, y el pequeño es el chico, que se llama Rafa, mi hermana Mari Cruz, va detrás de mí, Raquel, y Rafa, que se llamaba como él, como mi padre. ¿Cómo se vuelve a la semana? Entonces, hace, en octubre, en septiembre, octubre del 2010, o sea, el proceso ha durado dos años, todo el proceso, le tuvimos que ingresar, se ingresó porque tuvo un cólico, y era un cólico de vesícula, y le tuvieron que quitar la vesícula. Tuvimos muy buena suerte de que una doctora que vio una de las pruebas era una especialista en hígado, y, hola, soy Cristina, me llamo Cristina Estevez, bueno, vivo en Madrid, y, tengo dos hijos, estoy casada, tengo dos hijos, pequeños, bueno, del que voy a hablar, del proceso que voy a hablar, es del de mi padre, mi padre se llamaba Rafa, ha muerto hace tres meses, el 19 de octubre, y, y bueno, él estaba viudo, tenía 79 años, hubiera cumplido 80 justo hace unos días, y estaba viudo desde los 43 años, a los 43 años murió mi madre, de cáncer, también, y, y bueno, tengo tres hermanos, somos cuatro, cuando mi madre murió, yo era la mayor, tenía 12 años, y mi hermano, que es el más pequeño, tenía cuatro, y mi padre, que era cantero desde, pues, los cinco o seis años, ha sido cantero, en la sierra segoviana, pues, decidió que, bueno, pues que nos iba a sacar a todos adelante, él solo, y, y durante todos estos años, pues, pues, ha estado haciendo, de todo para sacarnos adelante, trabajando continuamente, y, y bueno, tenemos, tiene, ocho nietos, vio que había una mancha sospechosa, en el hígado, todo esto fue en el hospital de Segovia, en el hospital público de Segovia, y, y entonces dijo, aquí hay algo, y empezó a buscar, con pruebas, para ver si, porque ella sospechaba que había algo, en, algún cáncer, en lo que es el sistema digestivo, entonces, bueno, hasta que vio que era un tumor en el colon, que, bueno, pues que estaba localizado, le operaron, pero la mancha del hígado era metástasis, en el hígado ya tenía metástasis, y luego cuando ya analizaron la vesícula, vieron que había células ya, que había metástasis, también, entonces, bueno, ahí empezó el proceso, de la enfermedad, tuvo dos operaciones, la primera para quitarle el tumor, y la segunda por una negligencia médica, que hubo en la, en la primera operación, que tuvo el, el doctor, tuvimos mala suerte con esa persona, y bueno, hizo una operación negligente, operó mal, y tuvo que abrir, porque le, le vino una infección, no había cerrado bien, por dentro la, la herida, entonces, mi padre ahí, que es una persona que nunca, nunca, yo le conozco ninguna enfermedad, o sea, es una persona que nunca había tenido ninguna enfermedad, y había tenido accidentes, y había tenido ningún problema, Gracias.